Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases habituales. Hoy vamos a tener un tema bastante relevante, importante, que es la patología de la pérdida aglomerada. Mi nombre es Washington Ciccojara, trabajo en el Hospital 2 de Mayo, soy escritor de posgrado de los residentes y pertenezco al Colegio Americano. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la pared abdominal. Vamos a hablar un poco de la anatomía, un recuerdo de lo que ustedes ya habían estudiado en segundo año. La pared abdominal la vamos a dividir en dos grandes regiones. Por un lado la pared abdominal anterolateral que está distribuida en la porción anterior y medial del abdomen y que se irradia o que se distribuye hacia la parte lateral. Y la pared abdominal posterior es la porción también conocida como región lupar, que está hacia atrás del continente abdominal. Y acá vemos en el esquema, en el dibujo, estamos apreciando cómo está distribuida esa red. Ahí vemos también la otra porción. Entonces, la línea media o línea alba, vamos a encontrar esta región que es la parte anterior, que como ven usted, está cubierta por una fascia, ¿no? Esa fascia va a ser producto o depender de los músculos laterales. Esa fascia, esta envoltura se conoce como la estuja en los rectos, que es que envuelve en la parte anterior a este músculo longitudinal, que es el músculo recto, y a un pedido músculo, que es el músculo piratidal. En la parte lateral vamos a tener tres músculos. El lúbrico mayor, en este lado vemos el lúbrico menor y el transverso. Los tres músculos unidos en tres capas, ¿no?, van a formar la parte lateral. Esta parte lateral, como hemos visto, se integra formando una fascia, las envolturas a este músculo del músculo recto. Entonces, en cierta forma, se ve como una unidad en la unidad anterolateral. Solamente acá... ... 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